Si tuviéramos que decir uno de los drones que más expectación ha tenido en el canal es de Mundo Drone Deberíamos decir que es este precisamente el Sigma 8X8W Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone Hoy en Mundo Drone gracias a la empresa Gearbest, a la tienda china Gearbest que nos ha cedido este magnífico drone Bueno, lo de magnífico lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque como ya habéis visto en el análisis, tiene puntos muy buenos y otros puntos que son nefastos, otros puntos que son horribles Y otro punto que, Dios mío, ¿a dónde tenemos que llegar, no? Pero bueno, pero bueno, vamos a volar este drone y tenemos que decir una cosa, vamos a volarlo de dos formas distintas Al principio vamos a hacer una grabación en el que vamos a volar este drone sin utilizar el FPV Y os adelanto una cosa, vais a ver que es un vuelo excepcional, un vuelo que por lo que cuesta este drone es increíble, maravilloso A mí personalmente me ha encantado y creo que se ha posicionado dentro de mis drones favoritos Pero después vamos a volarlo con FPV, ¿vale? Y ahí, bueno, que ocurra lo que Dios quiera, ¿vale? No quiero adelantar ahí nada, pero ahí auguro que va a haber ciertos problemillas Y si no los hay, pues maravilloso, pero bueno, os dejo claro que puede ocurrir Y aquí nunca he volado, así que hoy vamos a encontrarnos con muchas sorpresas Así que nada, vamos a poner el drone abajo Quiero recordaros primero lo que hay que hacer, conectamos primero el mando, ¿vale? Muy importante Ahora ya está, uy, perdón Conectamos el mando con las palancas hacia abajo, señores Que si no, ¿vale? Conectado el mando Conectamos el drone Siempre dejando las aspas libres porque este drone puede hacer mucho daño Ya no estamos hablando aquí de un drone Aquí tenemos el on, ¿vale? On Cuidado siempre con las palancas que puede haber problemillas Y nada, sincronizamos Para arriba Para abajo Probamos que esto esté funcionando Perfecto Pues nada, recordamos, este vuelo es sin el FPV, ¿vale? Así que nada, bueno Como veis, esta es la plaquita para el FPV para poner el móvil Después lo vamos a hacer Así que nada, vamos a volarlo un ratillo Y así veis como vuela el drone Así que nada, para allá ¿Vale? Estable, increíblemente estable Bueno, suena como un loco Estamos volando ahora mismo en modo normal O sea, en modo lentito Un vuelo super suave, un vuelo estable Digamos que un vuelo solemne, ¿no? Pero como a mí me gusta volar rápido Bueno, vamos a irnos ya a lo que de verdad importa Señores Que yo no quiero tonterías aquí, ¿eh? O sea Personalmente es de los mejores vuelos que he realizado Sinceramente Con este tipo de drones Un drone barato Un drone que... O sea, estamos hablando de un drone que te cuesta unos 100 euros Y fijaos como mueve, ¿eh? Puede cargar con cámaras deportivas Puede hacer bastantes cosas Y yo creo que... Bueno, está bastante bien Está bastante bien Creo que he perdido la cabeza ya La he recuperado Había perdido la cabeza, señores Había perdido la cabeza No la cabeza de verdad Pero casi, casi Ya se me iba ahí al quinto pimiento Después yo criticando el modo sin cabeza ¿No? ¿Para qué sirve, no? Pues señores, para esto sirve Para este tipo de drones cuando se te va un poco la pinza Bueno, no lo vamos a acercar mucho No vamos a hacer paranoias como nosotros Si la cámara nos dice... Bueno, la señorita de la cámara nos dice Si se está viendo bien el drone a esta distancia ¿Se ve bien? Perfecto Pues nada, este es más o menos el drone Este es el vuelo Un vuelo solemne Un vuelo tranquilo Un vuelo que también puede ser muy... Pero que muy... Nervioso O sea, puedes hacer lo que quieras Sinceramente Los pájaros me están considerando Como un miembro más de su manada Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora Alguna burrada, ¿no? Para que veáis los giros Vamos a hacer un flip ¡Ay! Bueno, un flip increíble Un flip muy estable Un flip muy... Bueno Bastante solemne De lado Para atrás Y para el otro lado Todo se puede hacer ¿Por qué no? Personalmente Estoy muy contento Con el vuelo de este drone En este modo Sin tonterías De FPV Y nada Y bueno Yo creo que ha quedado claro ¿No? Así que nada Vamos a ir Muy tranquilitamente Poniendo el modo normal No el rápido Y vamos a Aterrizarlo En nuestro punto De aterrizaje ¿Vale? Muy bonito todo Un aterrizaje tranquilito Perfecto Pues nada Mucho cuidado Lo tenemos aquí para abajo Así que nada Ahora mismo Voy a sacar el móvil Vamos a cortar un segundito La cámara Y vamos a poner ya El FPV del drone Y bueno Que salga lo que Dios quiera Bueno chicos Ya hemos vuelto Como veis Ya hemos instalado El móvil Es un Nexus 5 Importante Para que sepáis Bueno Que estas cosas pueden variar De móvil a móvil Pero bueno Esto es un Nexus 5 Hemos tenido que conectar El Wi-Fi Del drone Con la Wi-Fi Del móvil Y ahora mismo Ya estaríamos viendo Bueno Hemos encendido La aplicación de Sigma Y creo que más o menos Se ve Si se está viendo Más o menos Ya estamos viendo Lo que se está viendo En ese instante ¿Vale? Es más Es más Si se puede venir la cámara Para aquí Quiero que veáis una cosa Mira Veis que ahora mismo Está mi pie ahí puesto Se ve ¿No? Más o menos Se ve Bueno Lo voy a quitar Ya lo he quitado ¿Vale? Más o menos Ya veis Cuál es el retraso Estando En el mismo Vamos Al lado Vamos Está ahí mi pie Así que bueno Ese es el retraso Del FPV Como estáis viendo No es un No es un FPV Para estar viendo Continuamente Incluso para volar Desde Desde el móvil Sino que vais a estar Mirando esto Y el FPV Bueno Lo que te da es una referencia De lo que está grabando En ese momento Para eso estaría bien El problema Si es que tiene un problema Ahora Bueno Esta es la primera vez Que vamos a volar aquí Así que nada No quiero adelantarlo Si hay un problema Que lo demuestre Los hechos Así que nada Vamos a volarlo Eso sí Como preveo Que va a haber ciertos problemillas Espero que no los haya Cuidado Y a lo mejor Es que He volado Este es el cuarto sitio Diferente en el que volamos Y a lo mejor He tenido Un problema En los otros tres Por casualidad Igualmente Si he tenido un problema En los otros tres Y en este No lo tengo Ya sabéis Más o menos Cuál es la proporción Por lo menos Hasta ahora No es que sea Una cosa Demasiado científica Pero bueno Vamos a ir volando Y nada Ya sabéis Que lo estoy viendo En tiempo real Es la única diferencia Que va a haber Con la anterior ¿Veis? Nada Vámonos Para arriba ¿Vale? Está respondiendo Muy bien Se ve con el mismo retraso Que lo veíamos antes Lo ponemos en modo rápido ¿No? Porque es como Nos gusta Muy bien La verdad es que Ahora mismo Está habiendo Ningún problema A lo mejor Vuelvo a decir A lo mejor Simplemente Ha sido mala suerte Bueno Está costando No, no, no Está bastante bien Bueno La verdad es que El vuelo está siendo Muy bueno Y no me No me quejo Para nada El FPV Está yendo con retraso Pero bueno Pero va Pero va Pues nada Personalmente Yo creo Que ha sido Muy mala suerte En los otros Los sitios Que he estado ¡Oh, oh! ¿Para qué hablo? Señores Me había emocionado Un segundo La cámara Se ha quedado clara Se ha quedado claro Dónde ha caído ¿No? Para que pueda hablar Treinta segundos Vale Es más Se ha quedado bloqueado En un momento En el que estaba volando Sobrevolando El camino ese ¿Se ve? ¿Se ve un poquito? Puede que sí Se puede Puede que se vea Un poquito Me había emocionado Señores Creía que ya por fin Era problema Solamente Del entorno Pero ya son Cuatro sitios En los que Pierde el control Y nada La verdad Un poco decepcionante Esto Pero el vuelo Vamos a ver Vamos a ir ya A buscarlo Cuidadito con la cámara Que se puede Estropezar Hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Hay que tener Mucho cuidado No vamos a ir a buscarlo Ahora Después Vale La cámara me está diciendo Que hay ciertos problemas Para ir a buscarlo Así que nada Bueno Voy a deciros Un par de cositas Es que tengo que deciros Que esta zona En verano Se llena de ramajos brutales ¿Vale? Estáis viendo que Son como Yo que sé Un brazo No son dedos ¿No? Es prácticamente un brazo Y sinceramente Es bastante complejo Ir grabando Y que no se nos caiga Pues es complicado Se lo había dejado A ver si la cámara Se arriesgaba Pero veo que no Veo que no Pero bueno Quiero deciros una cosa Bueno Directamente ya he perdido La sincronización ¿Vale? Si no veis nada Exactamente Es que no hay nada ¿Vale? Es fácil ¿No? Señora Así que nada Cositas que tengo que deciros ¿Vale? Este El dron Pierde la sincronización ¿Vale? Durante unos Tres Cuatro segundos ¿Vale? Aquí lo habéis podido ver Pero después Cuidado Después cuidado Si yo me acercara O si yo incluso le diera aquí Ahora mismo Al gas Cosa que no vamos a hacer El dron Puede que Haya vuelto a reconectarse ¿Vale? Eso es bueno y es malo Eso es bueno y es malo Es bueno porque A ver si vamos a tener La suficiente mala suerte Como para que alguien Sincronice o para que Se pille con otra Alguna interferencia y tal Y se vaya volando Así que bueno Al menos solo cae Pero solamente De dejaros claro Que el FPV de este dron No vale Es un FPV invalido Es un FPV que no deberíamos De utilizar Y simplemente yo creo Que lo que Mi recomendación Como ya os he dejado En los otros videos Claro Es que Os pilléis este modelo De dron Y os lo pilléis Porque es un dron Increíble Muy bueno Pero sin la cámara Y sin el FPV Y si os lo compráis Con el FPV Porque sale más barato Simplemente No lo conectéis ¿Vale? Porque bueno Podéis probarlo En situaciones De mucha seguridad Sin nadie alrededor En un sitio muy amplio Lejos de ti Y en ese instante Bueno pues Puedes probarlo A ver si Yo he tenido mala suerte Porque vuelvo a decir Yo solo he probado Este Syma X8W A saber lo que puede haber ocurrido En otros modelos He estado comentando De tal manera y tal Y parece que es medianamente normal Pero bueno Estas son mis experiencias Yo simplemente os digo Que si os lo vais a comprar Que os lo recomiendo Tengáis cuidado con eso Y que si encontráis Una versión muchísimo más barata Sin la cámara O bueno Pues que os metáis con ella ¿No? Porque es lo más interesante Porque lo más interesante De este dron Aunque funcionara bien Con este FPV Y tal No es el FPV Porque también veis Que no sirve Para hacer FPV Simplemente bueno Para tener una referencia De lo que está grabando la cámara Pues nada Simplemente era eso Espero que os haya gustado El video Espero que no os haya dolido Demasiado Ese estrellamiento Extremo En la tierra Y nada Nos vemos un nuevo video Aquí en Mundo Drone Y por supuesto Agradecerle a la empresa Gearbest Por habernos cedido Este producto Nos vemos Chao Con que mucha sorpresa ¿No Rafa? Coño Creía que Joder Creía que íbamos a Que por fin O sea que el problema Era solamente Del sitio que estaba volando ¿Vale? Me he emocionado un poco ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Claro que estoy grabando Porque estoy mucho bravo Bueno 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 Pues ya aprovechamos ¿No? Bueno Aquí está Venga Venga Vamos a ver si ha perdido La sincronización Cuidado Pues sí No ha perdido la sincronización Mira, mira Grabado Está quedado pillado Está quedado pillado Mirad, mirad ¿Lo veis? Vale Que bien Que bien Pues nada señores ¿Después de cuánto tiempo? 20 minutos ¿Hemos estado buscándolo 15 minutos? 20 minutos No lo sé No lo he calculado Bueno Bastante tiempo Es más Ya me veis que estoy sudado Hemos subido ¿Veis lo que hay detrás de lo que se ve? Pues por ahí O sea Hemos pasado el horizonte un par de veces Hasta que nos hemos dado cuenta De que no estaba tan lejos O sea Nosotros hemos volado ¿Veis esa zona que está allí? Que es de eso Y nada Se ha perdido aquí Se está viendo, ¿no? Que es la zona de asfalto ¿No? Más o menos Pues nada Y nada Aquí está Vamos a ver más o menos Como ha quedado Venga Ya que estamos Primero de todo Seguridad El mando Así Se lo vamos a dar a la cámara Que a partir de ahora Va a grabar con una mano ¿Vale? Cuidado No se toca el gas No se toca Como está boca abajo Nos lo ha puesto a huevo Así que Por favor La cámara que venga Le damos al off ¿Vale? Ya está Ya no hay demasiados problemas ¿Vale? Ya puede apagarse el mando Cogemos el mando Esto está ardiendo Como podréis comprender ¿Vale? La cámara Que grave con de eso Y lo segundo Que hay que hacer Bueno Vamos a mirar Como ha quedado Vamos a ver Demasiados daños Bueno Se nos han metido Se nos ha metido Dentro de la antena Del FPV Se nos ha metido Cierta mierdecilla Que habrá que limpiar Cuando lleguemos a casa Bueno Sucio está Porque las cosas Cuando se estrella Se ensucian Bueno La cámara no se ha quitado Lo cual es un punto No se ha desconectado nada Las helices Más o menos Están igual Vamos Una prueba De resistencia Como las que se hacían Antaño Entonces nada Bueno Vamos a quitar la batería Ya por seguridad Esto es muy importante ¿Vale? Esto es uno de los postdatas Más grandes de la historia Os habéis dado cuenta ¿No? Acabamos el vídeo Pero nosotros seguimos aquí No es gracioso Sí, es gracioso Bueno Sí Es gracioso Que hayamos estado 20 minutos buscando el drone Ya Bueno Vamos a decir 15 Por si acaso Alguien nos dice Que somos uno de esa era Bueno Pues nada Quitamos aquí La batería Que está ardiendo ¿Vale? Y nada Más o menos Esto serían las normas De seguridad mínima Con ese tipo de drones Que ya sí Que pueden hacer Bastante más daño ¿No? Y nada Ya me he despedido Así que nada Venga Apaga la cámara Adiós